Esta es mi segunda vez, después de pasar un año y medio, cuando venimos a entregar el camión compactador de basura de la Arcadía Municipal. Esta mañana estuve en Santo Tomás, Chontales, haciendo entrega de una ambulancia también para esta filial de la Cruz Roja Nacional y ahora tengo el agrado de entregarles oficialmente esta ambulancia. A la mañana hemos financiado la adquisición de ambulancias equipadas para la atención prehospitalaria en nueve diferentes filiales de la Cruz Roja en todo el país, desde muy al norte, en Jalapa, hasta la costa Caribe, en Bluefields. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!